...como presidente de la Comisión de Derechos Humanos a una persona que no reunió los requisitos constitucionales, los requisitos legales y los requisitos de la convocatoria y que desde luego se vulneraron los procedimientos que están marcados y que debieron observarse. ...específicamente señalamos que el requisito de ser una persona de reconocido prestigio no es un aspecto que la persona designada Raúl Israel Hernández Cruz reúna como requisito. Insistimos, la persona designada para ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz no reúne los requisitos constitucionales, legales y de la convocatoria. Específicamente reunir el requisito del prestigio personal, el reconocimiento de la buena fama pública y tampoco reúne el requisito de tener experiencia en la defensa o promoción de los derechos humanos. Y en tal sentido es que los aquí presentes hemos decidido suscribir un amparo y solicitar a la Justicia Federal que revise este indebido proceso.